Buenas tardes gente de la Feria de la Música Esto es Contra las Cuerdas Al sur se busca de amor, no vengas acá Casi suda pa' tocar, que suena a verdad Vené la firma que vive en la sur de la pesita Identidad musical, que no siempre se da Cultura que cura, natura, amargura que suya Cultura, cura, cura, locura, terra, toma, entra, rima Se agarró miseria y está cosechando luna Al pasar de esta mujer de arriba cualquier mentira Pasito pa' delante y como paso pa' atrás Fumando a las sombras de cambio de gas Esa tan hipocresía que me queda tapar Yo tengo amigos y familia y mi familia Lo que me haces abusar, no soy mi letal Así que voy a disfrutar y a bajar tu altar Para que el impulso te crea, no me puede matar Vamos a desatar el nudo de este mundo, 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 ¡vamos! Paso en el mar, ciudad Cuando se crea, no se crea, no se crea, no se crea, no se crea Y vean las sombras Boladores de mágia y mar Pay por la luna, y la paluna, las estrellas empiezan a bailar Fuera, muero, madera, si me rompino las sedas Lleendo fuego que lleno cuando me romp transaction Se dice compañero, frenando los compas de faena Miras esa nena, es el maño que rompe el mago Tomas un trago de ese que mata la pena que me nena Y así la vela llena de problemas, nena Y te encontrás con esa sombra, esa fera No quiero que jueguen en esta escena Me escupo la flema, salgo la mienta pa' fuera porque adentro queda Es el lema de que vive, que sale, que se lo crea No llanes otros días y que pide alimentar Que pase la luna con un sentido sobrado Bacando bendición musicalita Hay que en la boca se le traje una realidad Se quita claridad al sur de la ciudad Al sur de la ciudad Un poco se temblan a la luna madera se empiezan a sobrar El barrio de mi lado ya que hay más Por la luz de la luna las estrellas se empiezan a bailar . La paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, se lo rey, ya se vea que te puntas, de tu vez sí, conoce, conocida y la realidad, no hay ese rinco que pueda, no hay ni la vida. Buenas tardes gente, ¿cómo están pasando a la Feria de la Música? Si están pasando, le dan un fuerte ruido, si no podemos escuchar desde aquí arriba. ¡Eso es! Como ya saben, esto es contra las cuerdas. Esta banda de música uruguaya que vivimos hace mucho tiempo, mezclada con nuestro rap con la música que nos pinde. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Dale, Chile! ¡Es como es! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Quienes a lo desconocido, somos viejos conocidos, se llevó hacia tu parte Pasamos la magia, enviando para adelante la esperanza etapa La táctica se aprime en la práctica y cada rameo la gente se mastiga Y si se complica no te detone, esto también lo que te ocurre es A veces como hacer va a sentir, saberte que remar María con un rego sos bebé Tranquilo mis amigos que sacamos a ustedes, somos breves de área Llegando dentro, centro cabeza levantada, los ojos abiertos Quienes a lo desconocido, decimos a veces, ya se conozco a la gente Llegando dentro, centro cabeza levantada, los ojos abiertos Quienes a lo desconocido, no es que remar Para cantar, un ánimo, la seguridad que no pudimos sanar Alguien, otra vez en la curva, muchas veces, no es que remar Y la verdad 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 es que remar Gracias por ver el video.